¿Por qué llevan los botones de pizza? Ya va a ir tirando las patas en la cola No, pero... Viendo bien que mi chico no se vea grande Tiene un poquito de distinto de ser los pies así No, no, no es animal, miren No se va a ver, desagiero el corazón Para mí yo no puedo y la chica es hermosa Yo aguanto la flexión Llévame contigo No seas marita y no no hay toro Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habla de sonar si amor ¡Vamos! ¡Feliz! ¿Me enojando vaya? ¡Para que me llevara a Marielita! ¿Me llamas a la venta sin? ¡No! ¡Papela es peor! ¡Uy la estombole! ¡No! ¡Y el pisón que le metí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Y la pena con un barco! ¡No! ¡Mira cómo se inclina! se empina para... mira mira como se empina